Atacaron a Lucian entre las sombras, embistiéndolo con garras incorpóreas y espadas antiguas y oxidadas. Se movían velozmente, pero él era más rápido. Se desplazaba con agilidad, girando, siempre en movimiento, las pistolas reliquia en sus manos iluminaban el deteriorado interior de la posada con su centellante luz arcana. El largo abrigo de cuero de Lucian, así como sus rastas, se sacudían a la par de sus movimientos, evitando sin esfuerzos los frenéticos ataques que se dirigían hacia él desde todas direcciones. Cada tiro que disparaba quemaba con la intensidad del sol, disipando a uno de los chirriantes espíritus y enviándolo de vuelta, tambaleándose hacia la oscuridad amorfa. No obtenía ninguna satisfacción de su deber. Ya no más. Toda la luz de su mundo se apagó cuando ella fue raptada. Un par de garras oscuras arañó uno de los antebrazos de Lucian, haciéndolos cisear de dolor. Tras maldecirse por su distracción momentánea, destruyó al espíritu agresor con un tiro de luz hacia su cabeza y recuperó la concentración en la tarea actual. Manteniéndose firme en el centro de la posada, acribilló a la marea de formas espectrales que se abalanzaban hacia él, iluminando la oscuridad con cada tiro. Por fin quedó solo, sus brazos extendidos, las armas apuntando en direcciones opuestas, sus puntas de piedra aún resplandeciendo. Miró hacia la izquierda y hacia la derecha, esperando otro ataque. El fuego en la chimenea de la posada parecía brillar con mayor intensidad, desvaneciendo las sombras más profundas, y los helados escalofríos se retiraron. Súbitamente agotado, Lucian enderezó un banco caído y se sentó emitiendo un quejido. Colocó sus pistolas sobre la mesa y concentró su atención en su herida. Con dolor, retiró el largo guante negro de su mano izquierda. El cuero del guante no tenía marca alguna, pero la carne de su antebrazo había ennegrecido en donde las garras fantasmales lo rasgaron, era casi como una quemadura de hielo. Tras percibir de reojo un destello de movimiento, Lucian se puso de pie al instante, ambas pistolas apuntadas hacia una chica de cabello oscuro, apenas entrando a la adolescencia, que había emergido de su escondite en un depósito trasero. Quedó paralizada, mirándolo fijamente, sus ojos muy abiertos, sin parpadear. Por favor, susurró, no lo hagas. No deberías tomar a la gente por sorpresa, dijo Lucian, bajando sus armas. Se iba a dar la vuelta cuando detectó una sombra de movimiento reflejada en los ojos de la niña. Giró, blandiendo sus armas, pero esta vez no fue lo suficientemente rápido. Un espectro arremetió desde la borrosa penumbra, una criatura demacrada y deteriorada, envuelta en un sudario. Una pálida luz verde y azul emergía de las cuencas de sus ojos y su boca abierta, y lo azotó con garras del tamaño de dagas. Lucian salió volando hacia atrás por la fuerza del golpe. Aterrizó sobre la barra, a unos cuatro metros de distancia. Se estrelló contra la pared, destrozando decenas de botellas de licor vacías alineadas en los estantes, y cayó al piso en medio de una lluvia de vidrios rotos. Su pecho ardía donde el espectro lo había golpeado y un helado escalofrío se aferraba a su corazón, dificultando su respiración con cada boca nada. Buscó frenéticamente sus armas. Ha visto una, tirada sobre el piso desigual a unos diez pasos a su izquierda. Demasiado lejos, la otra había girado a través de las térimas, antes de terminar en los pies de la niña. Ella levantó la antigua arma y la apuntó hacia el espectro, aferrándose a ella con manos temblorosas mientras la cosa se abalanzaba hacia ella con su boca abierta hasta un límite inaudito. No dispara, gimió, retrocediendo. No tiene gatillo. El eco de un recuerdo se hizo presente en la mente de Lucien, tan repentino como una apuñalada. ¿Pero cómo la disparó? Dijo Lucien, mirando el arma finamente elaborada, con una expresión de desconcierto en su rostro. No tiene gatillo. No necesita un gatillo, ni amor, dijo Sena, sus ojos brillando, entretenida. Tocó suavemente un costado de su cabeza. Aquí está el gatillo. No entiendo, dijo Lucien. Sena apuntó su propia arma, una versión más elegante que la que él sostenía, a un objetivo a seis metros de distancia. Su expresión se endureció y sus ojos se entrecerraron. Tienes que desear que dispare, dijo, y el objetivo explotó en un estallido ardiente de flamas amarillas. De acuerdo. Desear que dispare, dijo Lucien, elevando su pistola hacia el siguiente objetivo. Nada sucedió. Agitó la pistola y resopló, en parte por la frustración, pero también por el desconcierto. Requiere control, dijo Sena. Concentración. Necesitas desear que dispare con cada fibra de tu ser. Lucien se rió y volteó a ver a Sena, con una ceja levantada. ¿Cada fibra de mi sed? Inténtalo, respondió. Hizo el intento, pero no podía ocultar la sonrisa que se escapaba por las comisuras de su boca. Me rindo, suspiró. Se acercó a Sena y la abrazó. ¿Cómo esperas que me concentré en otra cosa si estás cerca? Sena lo apartó, riéndose. No te escaparas de esto tan fácilmente, dijo. De nuevo. Inténtalo de verdad esta vez. La niña estaba acorralada contra una pared ahora, la esbelta pistola reliquia, la de Sena, era peso muerto entre sus manos. Lánzamela, gritó Lucien, corriendo a toda velocidad. La niña oyó mientras el espíritu volaba hacia ella, y arrojó la arma hacia Lucien. Dio vueltas por el aire, atravesando al espectro. Hábilmente, Lucien la atrapó a la mitad de su carrera mientras se arrodillaba y deslizaba a través de las tarimas para alcanzar su otra arma. Se reincorporó con sus dos pistolas listas y abrió fuego. El espectro gritó y trató desesperadamente de escapar, enroscándose y girando por el aire lejos de él, pero Lucien era implacable. Corrió hacia los lados, manteniendo su ametrallador torrente de fuego. La ráfaga de luz desgarró la abominable aparición. Su grito se tornó lastimero al tiempo que se disipaba su forma oscura, como bruma bajo el sol naciente. Lucien se detuvo, aunque conservó las pistolas levantadas. Todo estaba en silencio de nuevo. Ya, se fue, preguntó la niña. No respondió de inmediato. Sus ojos entrecerrados revisaban el salón. Por fin, enfundó las dos almas. Se fue. Esta se salvó. Yo no pude hacer que disparara, dijo la niña, mirando la oscuridad. Pensé que iba a morir, como los demás. Lucien recordó su propia dificultad con el arma. Un sentimiento tan distante ahora. Requiere control. Concentración. Ahora claramente tengo concentración. Mi amor, Lucien susurró para sí. Dijiste algo, preguntó la niña. No, respondió Lucien. Giró la cabeza. El sonido de cadenas tintineantes provenía de algún sitio cercano. ¿Escuchas eso? La niña negó con la cabeza. No escuchó nada. Lucien frunció el ceño y entrecerró los ojos. Aún está provocando. Se dio la vuelta para salir de la posada. Condenado a seguir ese sonido distante y tormentoso. Atranca la puerta, ordenó. Y reza por el amanecer. ¡Gracias por ver el amanecer! ¡Gracias! ¡Gracias!